Hola, niños. En el segmento de sílabas de hoy, recuerden que estamos aprendiendo la letra K. La letra K es karate, karate, k, k, k. ¿Ok? Ahora tu turno. Muy bien. Ok. Antes de que empecemos, hay que repasar. La letra K con la A suena K. La letra K con la E suena K. La letra K con la I suena K. Letra K con la O suena K. Y letra K con la U suena K. ¡Uuuh! Hay que invitar a nuestra amiga Vaquita para que repase con nosotros. ¿Ok? Digan, Vaquita. Nos oye, digan, Vaquita. ¡Oh, oh! Creo que ahí viene Vaquita. Yo la veo. Ahí está saliendo. ¡Oh, oh! Dile, ¡Hola, Vaquita! ¡Oh, mira! Vaquita está haciendo hola. Dinos, ¡Hola, Vaquita! ¡Hola! ¿Cómo estás, Vaquita? Muy bien. ¿Y ustedes? ¡Oh, ustedes! ¡Muy bien! Vaquita, ¿estás lista para repasar tus sílabas? ¡Sí! Ok, muy bien. Vaquita, ¿qué dice la K con la A? ¡K! Muy bien. La K con la E. ¡K! La K con la I. ¡K! La K con la O. ¡K! Y la K con la U. ¡K! ¡U! ¡Muy bien, Vaquita! ¿Repasaste con Vaquita? ¡Muy bien! Ok, maestra va a enseñarte unas fotos que tienen sílabas con la K. ¿Listo? Esta la hicimos el otro día. ¡K! ¡K! Repite. ¡K! ¡K! Ok, saca tus manos. Vamos a aplaudir las sílabas. ¡K! Ra-ra-te. ¿Cuántas sílabas? ¡Tres! ¡Muy bien! Ok, ahora vamos a ver la boca de Vaquita. Ok, enfócate en su boca. Ok, ahí vamos. Vamos, Vaquita, tu turno. ¡K! 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 ya cuántas sílabas ya escucho dos cuando escuchas tus ambas quita a ver dímelas muy bien tú puedes aplaudir las sílabas paquita muy bien vaquita buen trabajo ok siguiente que esta me gusta mucho saben porque porque me has estado piense piense que empieza con la ca que empieza con la caerje kinder kinder empieza con la ca en qué grado vas tú en kinder vaquita en qué grado vas tú muy bien todos estamos en kinder que saca tus manos vamos a pedir y de nuevo y ver cuántas sílabas vaquita a ver aquí está aplaudirlas o vaquita hizo un buen trabajo aplaudiendo verdad hay que dar un aplauso leyeron vaquita ok como seguir que ahora tú tienes que recordarte que dicen estas letras y tratar de leer que vamos a sonar y a leer puedes ver mi mi dibujo que la ca con la e suena que la ve con la y vi pero hay una n como son de la n nido nido n n n tengo que vin que esa palabra que vin que esa palabra vaquita que vin ponlo junto muy bien que kevin es un nombre de niño o de niña vaquita niño muy bien que siguiente que esto también ya lo dibujamos el otro día vamos a ver te recuerdas de esta caquita sí que vamos a ver la ca con la y suena y la m con la o suena o mo tres a te quimo es fácil está en inglés y en español en el colado dice no ki mo no pono junto quimo no qué dice aquí vaquita no no y por lo todo junto no muy bien que esto es muy divertido niños a los que los está cantar y seguir las letritas en la televisión listos aquí la ca con la a dice Ca R con A Ra Esa es una letra Oso Oso O O Ca Ra O Que Que es la palabra A ver Paquita Lea las sílabas Ca Ra O Que Muy bien Ahora por junto Ca Ra Muy bien A ti te gusta Karaoke va a quitar Mucho Uh Te gusta cantar también Demasiado Uh Yo conozco a tu prima La vaca Lola A ella le gusta cantar también Si Somos alegres Uh Son muy alegres Luego puedes buscarlo también Ok Ahora Para esta siguiente parte Ocupas tu lápiz Y tu papel Si tienes una pizarra Como maestra Saca tu pizarra Ok Ponle pausa al video Si ocupas agarrar tus cosas De mientras Maestra va a borrar aquí Listo Que pongo primero Mi que Vaquita que siempre pongo primero Mi nombre Que pongo vaquita Su nombre Mi nombre Muy bien Maestra Llamas Llamas Y También vamos a poner La fecha La fecha Maestra Es abril Dieciséis Entonces Entonces en español Pongo primero el día Dieciséis De abril Y abril Es el número Cuatro Porque es enero Febrero Marzo Abril So día dieciséis Mes Cuatro Año Veinte Veinte O dos mil Veinte Ponle el número uno Y haz una línea O dile Mamá Papá Haga una línea Por favor ¿Listos? Ok Vamos a Escuchar Repetir con tu boca Escribir Y después dibujar Cuatro cosas Escuchar Repetir Escribir Y dibujar ¿Estás lista vaquita? Si Ok Mira vaquita Ella tiene los ojos en la maestra Acuérdate Esta es tu escuela Ok El primero Kiosco Kiosco ¿Puedes decir kiosco vaquita? Kiosco Muy bien Vamos arriba Vamos a dividir Kiosco 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 ¿Cuántas sílabas? ¿Cuántas sílabas vaquita? A ver Kiosco ¿Cuántas son? Dos Muy bien Ok Gara tu lápiz Oh Esta no es para dormir Los sintonías Maestro se equivocó aquí Ok Pon Una Dos Kios Kios Es la K Con la O No No ¿Qué piensas vaquita? Kios K con la M Muy bien Kios Oso 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 O O Kios ¿Qué letra hace ss? ¿Tú sabes cuál trace ss? Paquita S Muy bien Kios Co Kiosco Ok Recuerda Kiosco es como una maquinita Donde tú puedes ordenar Diferentes cosas Como por ejemplo Si vas a McDonald's Puedes ordenar la comida Si vas a la Walmart Muchos dicen que van ahí ¿Verdad? Y puedes ordenar como las películas también Es una maquinita ahí Kiosco Aquí yo voy a dar una maquinita Con diferentes botones Y aquí está la persona que va a agarrar Algo ¿Qué quiero agarrar en mi kiosco? Y ahí está esperando Perfecto Número dos Vamos a ver ¿Qué es la siguiente palabra? ¿Listo vaquita? Sí Ok Vamos a ver si vaquita reconoce esto Es una comida Hmm Muchos niños les gusta esta comida ¿Qué es esto vaquita? ¿Tú sabes? ¿Lo has visto antes? Sí ¿Qué es vaquita? Kiwi Uh Muy bien Vaquita sabe Ella come sus frutas No olvides comer tus frutas Ok Saca tus manos ¿Listos? Ki Ui De nuevo Ki Ui ¿Cuántas sílabas son esas? Vaquita ¿Cuántas sílabas son? Dos maestras Dos Muy bien A ver Vaquita ¿Puedes decir las sílabas? Ki Ui Muy bien Ok Vamos a hacerlas ¿Qué es la primer sílaba? Ki ¿Cómo escribo ki vaquita? Da I Muy bien Muy bien Wi Es La doble U Y la I Muy bien Kiwi Kiwi es un poco difícil de dibujar Porque tienes que dar tus crayolas Puede ser como un óvalo Y luego lo pongo así como muchos pelitos Entonces tenés cuidado con eso Porque se queda en tu dedo Luego Hago otro óvalo Y puedo dibujar el kiwi partido a la mitad Y mira ¿Qué colores debo de usar para mi kiwi, vaquita? Verde Verde y ¿Cómo color? Café Muy bien Pues necesitas ayuda con tu kiwi Ok Siguiente Número tres Acuérdate Escucha Repite Escribe Dibuja Cuatro cosas Ok Esta es una niña Porque tenemos en nuestra clase Una niña que su nombre empieza con la K Yo pienso ¿Quién empieza con la K? Piensa ¿A quién conoces en la clase? ¿Qué comienza con la letra K? Kaylee ¿Te recuerdas Kaylee? Ok Todos digan Kaylee Ok Ahora vamos a aplaudir Saca tus manos Kaylee De nuevo Kaylee ¿Cuántas sílabas tiene Kaylee, vaquita? Ah, muy bien Y como es un nombre Tengo que empezar con la letra mayúscula Kay Es con la A Y ella tiene una griega Que suena como una I Kaylee ¿Qué letra es el U? Paquita, ¿tú sabes qué letra es el U? L Muy bien Y En español Kaylee tuviera una I Como Iman Iman I, I, I Pero como está en inglés Tiene dos E Kaylee Y podemos dibujar una niña Y ella es Kaylee ¿Sí? Nuestra amiga Kaylee Yo dije Hey, Kaylee también te sacó en la K ¿Ok? Y la última Prepárense Es la última palabra ¿Ok? ¿Está lista, vaquita? Sí Ok, vamos a ver Empezamos con esta el otro día Hoy queremos terminar con esta ¿Listos? Vaquita, ¿te recuerdas? Piensa, vaquita, piensa No es un gato Sí ¿Qué es, vaquita? Hola Uh, ¿te fijaste? Vaquita lo dijo Vaquita, ¿tú puedes hacer las sílabas? Sí ¿Quieres que te ayudemos o tú puedes, vaquita? Puedo Uh, ella puede Ok, vamos, vaquita O-a-la Oh, ella lo hizo Otra vez, vaquita Otra vez Cámara lenta Pongan atención O-a-la Muy bien ¿Y puedes aplaudirlo también, vaquita? Sí A ver O-a-la Oh, perfecto, vaquita Aquí todos Ahí una, vaquita O-a-la ¿Cuántas sílabas? Tres Muy bien Agaren su lápiz Ok Primer sílaba ¿Qué era? Co Perfecto Perfecto La K con la O Dice Co ¿Qué es la sílaba de en medio? A A Que no te engañen Es una letra No te engañen Co O-a-la Mi última sílaba O mi sílaba final Es La La Muy bien, vaquita Ella puso atención Está viendo maestra Me encanta ¿Qué? Léalo con maestra Co Co A La Por lo junto Co Ala ¿Y qué es un koala, vaquita? Es un animal Ajá So yo voy a dibujar el animal que es el koala Óvalo Luego recuerda, koalas tienen unas orejitas que tienen como si peluditas arriba Dos ojitos muy chiquitos, los dos koalas Y una nariz que está un poquito grandota, ¿verdad? Pero esta es un nariz de koala Y luego tienen aquí como Su boquita chiquita Luego le hacemos un cuerpo ¿Koalas son grandes o chiquitos, niños? Chiquitos, son pequeños O sea, aquí está mi koala Le pongo su manita Oh, ya sé, lo podemos poner en un árbol, ¿verdad? Vaquita, ala, altita, ¿vos tenés sobre los árboles? Oh, no puedo Oh, vaquita no es un koala, ¿verdad? No ¿Dónde prefieres estar vaquita? En el campo Oh, en el campo, ok Y aquí está la ramita del koala Oh, aquí tienen un poquito blanco Ok, niños Este fue el segmento de sílabas Recuerda Tómale una foto a tu trabajo Súbelo en Class Dojo Dile a tu mamá Mamá, hay que subirlo en Class Dojo Y también grábate leyendo las sílabas Y aplaudiéndolas Así más de decir Oh, buen trabajo, niños, ¿ok? Y recuerden Pongan atención Mira, vaquita Sus ojos están en maestra Cuando es tiempo de aplaudir Ella aplaude las sílabas Y ella los dice con su boca también ¿Verdad, vaquita? Sí Oh, muy buen Muy, muy buen estudiante, vaquita Ok Hasta mañana Tú puedes Adiós Adiós